¿Cómo están cocineros? Alegría al cocinar. Bueno, hoy quiero platicarles un poco de las tendencias en alimentación, cómo han ido cambiando muy rápido en México. Pues, digo, no es de extrañarse porque México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Así es que, pues ahora acá hay estudios que revelan que 7 de cada 10 hogares en México están optando por estilos de vida más saludables al consumir productos que se consideran más sanos. Y bueno, uno de estos es las ensaladas. Y hoy les quiero platicar, les quiero compartir un tip sobre las ensaladas. Bueno, ya ven que nos gusta a algunos tener ya preparadas algunas semanas para algunos días la ensalada, pero tenemos el problema de que se oxida muy rápido, en especial la lechuga, que es la base de muchas ensaladas. Se ponen rojizos y parte del problema es que entra en contacto con el fierro cuando lo cortamos la ensalada. Es por eso que les quiero recomendar estos. Hay unos cuchillos que son especiales para cortar la lechuga. Son unos cuchillos plásticos, regularmente vienen en color verde o al menos el mango es color verde y el resto es este transparente. Les digo, son materiales plásticos que van a frenar un poco la oxidación de la lechuga y nos va a durar más en buenas condiciones. Ese es uno de los tips. Y otro de los tips que les quiero compartir es que puedan usar un centrifugador. En este centrifugador vamos a meter la lechuga una vez ya desinfectada. Y bueno, esto por medio del giro va a ser una fuerza centrífuga que va a permitir extraer la humedad de la lechuga. Y bueno, la idea al quitarle la humedad a la lechuga es que, aparte que va a durar más por no tener exceso de humedad, los aderezos que pongamos van a, los va a pescar mejor la lechuga, va a tener una mejor consistencia. Entonces, ojalá y puedan conseguir en alguna tienda departamental uno de estos centrifugadores. Y aparte, bueno, el centrifugador nos puede permitir ahí mismo enjuagar la lechuga. En las primeras vueltas que vemos, enjuagamos, tienen un orificio para que entre el chorro del agua y luego ya cortamos el chorro de agua y seguimos centrifugando las lechugas. Pues un ratito, un minutito, para que se vaya el exceso de humedad. Y así, bueno, van a poder tener lechugas más, más ricas, más duraderas y pues lograr ahora sí que cumplir más con sus objetivos de salud. Bueno, este es un tip que les quería compartir. Ya saben, el cuchillo y la secadora centrífuga de lechugas. Bueno, cocineros, alegría al cocinar, ánimo y busquemos estilos de vida más saludables. Nos vemos en la próxima. No dejen de suscribirse y seguirme también en mis redes. Aquí abajo voy a poner en otras redes donde estoy cargando, por ejemplo, en Instagram, fotos de ensaladas y cosas de este tipo. Bueno, y también pues ahí en Facebook y Twitter, por ahí también estoy. Saludos, ánimo y alegría. Saludos, ánimo y alegría.